Bueno, hemos bajado al sur-sur de Maldivas, estamos en la isla de Fubámula, paraíso, para ver tiburones tigre, quizás uno de los mejores lugares del mundo. Saltamos en el azul, veréis tigres, no vayáis porque vamos a verlos. Lo que he dicho antes, todos sentados a rodillas y nadie se mueve ni persigue. Maldivas 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 Fómbula es una isla de pescadores antiguamente y ahora se ha convertido en un reclamo para el turismo debido a la gran aglomeración de tiburones tigre que podemos disfrutar cuando buceamos en este lugar y sobre todo en la bocana del puerto ya que al ser una isla de pescadores limpian sus capturas en ese mismo lugar día tras día por ello acuden los tiburones tigre y podemos disfrutar de ellos hemos hecho tres inmersiones y la verdad que ha sido fantástico no los había visto en el azul pero pero esta vez ha sido impresionante brutal ha sido una experiencia bastante potente me ha gustado mucho pues cortisol a tope o sea guau 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 una auténtica pasada adrenalina bueno ver ha sido extraordinario muy buena experiencia la verdad es que es un animal que parece muy tranquilo la verdad que impresionante impresionante es el mejor sitio del mundo para buscar con tiburones tigre los tienes enfrente los puedes observar detenidamente es una pasada una pasada total el corazón a tope todo el rato no sé mucha adrenalina la verdad que miedo no 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 hemos sentido hemos sentido mucho respeto mucha admiración y luego también la sensación de equipo todos todos los compañeros juntos los tres buceos buenas pero el segundo con ocho ha sido impresionante pues después de 3.000 o 4.000 inversiones que tengo en la segunda del día ha sido una de las mejores de mi vida no tenía ningún momento de ansiedad o susto lo que sea todo bien la verdad que los chicos controlan un montón pero es durito sí da un poquito de miedo pero guay es que son gigantes les ves ahí en el azul primero luego comiendo y tremendo para soñar esta noche sí pero bueno se ven en poco fondo en agua bastante limpia hay una comunidad bastante amplia sobre todo que casi toda la población que tienen son hembras entonces hay mucho futuro many tigers when you jump you don't have to search for them just they come and eat the fishes and all that's it respeto la verdad que respeto porque cuando viene directamente para ti que dices hay que le para acá flipante la verdad que ha sido flipante no hay que ir al baño antes pero no 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 pasa nada todo bien sí a mí es que esto me parece un poco feria pues porque no es muy natural tiran ahí una cabeza de pescado y vienen ahí un poco como locos a los dos no no si yo la respeto pero not for me flipando a la vez compartiendo con los gestos con las caras es un sueño esto por mucho que lo contemos mucho que hablemos tenéis que venir es que venía más tenéis que venir con esta gente porque son los mejores hemos sentido muy cuidados durante todas las inversiones con tanto con los tigres como con el resto del viaje y además se come muy bien si yo pienso que si vamos si te gusta la vida salvaje esto es extraordinario claro y el lugar y la isla todo merece mucho la pena venir al sur no os podéis perder la inmersión de los tigres en fórmula el último atolón de valdívar un besito bueno bueno y bueno pues si os apetece apuntaros al próximo top 12 y veréis veréis qué tipo de inmersiones hay por aquí 1, 2, 3 ¡Tibulón Tigue!